Hola Bodyficer, aquí Carlos Mendoza. En el vídeo de hoy vamos a trabajar dos grupos musculares, uno son los abductores que son los que llevan las piernas hacia adentro y los abductores, esto es con B, lo otro es con D. Los abductores que son los que llevan las piernas hacia afuera son tensor de la fascia lata, son musculitos externos y glúteo medio. Van a ver cómo en el mismo ejercicio trabajan los dos grupos musculares, pero antes nos presentamos. En este trabajo se utilizan también dos telas o dos trapos repasadores, algo que se deslice en el piso también. Ponemos dos pies paralelos llevamos hacia afuera y hacia adentro. La velocidad o la intensidad depende de la capacidad que ustedes tengan, pueden hacerlo muy suave o muy intenso. Y hacemos series de un minuto con 15 segundos o 20 segundos de recuperación siempre dentro del sistema NIMSE. Cuando se paran las piernas trabajan los abductores, que es el tensor de la fascia lata y glúteo medio. Cuando llevo las piernas hacia adentro trabajan los abductores, o sea toda la parte interna de la pierna. Si te gustó este vídeo, déjame un like aquí abajo. Si no te suscribiste al canal todavía lo podés hacer aquí abajo. Recuerda que estamos entrenando online y cualquier duda o consulta que quieras hacernos respecto a este ejercicio o alguno de los otros ejercicios que hemos presentado en vídeos anteriores, lo podés hacer también con un mensaje de voz aquí abajo. Con NIMSE tú eres tu propio gimnasio. El ejercicio es el alimento de los músculos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.